Estos 40 años realmente fueron un gran desafío en el momento. Y es importante también a veces hacer una reflexión en los momentos difíciles, como el momento difícil que vive hoy el país, que vive la Argentina, que vivimos los argentinos, y a veces uno escucha con alguna preocupación, que muchos dicen, y con la democracia estamos más pobres, más inseguridades, y la realidad que no es la democracia. La realidad son aquellos que, en definitiva, tuvieron la oportunidad de gobernar, independientemente de partidos políticos. Aquello que ocurrió en 1983 fue una gesta, que yo quiero poner específicamente de relevancia, fue una fiesta, una fiesta que veníamos de años muy difíciles, años donde ocurrían cosas que eran impensadas entre seres humanos, de muerte, de secuestro, de miedo, de una figura que era absolutamente tan inimaginable como fuera desaparición de personas, y eso está mucho más allá de la cantidad, fueron miles, pero independientemente de eso, la cuestión más grave, raramente era parte de ese golpe de Estado que había comenzado en Argentina en 1976. Una Argentina que empezó a tener golpes de Estado en 1930, y a partir de ahí era, periódicamente, un gobierno democrático, y cuando, en definitiva, por diversas circunstancias, a los sectores militares se les ocurría, daban un golpe de Estado, daban un año, dos años, tres, y cuando ya la situación social era insoportable y sostenible, convocaban elecciones. Y se volvían a sus ámbitos, a sus cuarteles, o a sus ámbitos en los medios de comunicación, o en las empresas, donde siempre, en definitiva, tenían su lugar. Y cuando ocurre ese último golpe de Estado en 1976, que fue el tema violento, hacia el fin, ya de 1982, cuando la situación en la Argentina era insostenible, hubo un último intento del gobierno militar de reconciliarse con la gente, y fue a través de la invasión a Malvinas, haciéndolo por medio de la fuerza, cuando se sabía que era imposible, pero sí coincidía con un sentimiento de todos los argentinos, que teníamos y que seguimos teniendo, de que las Malvinas son argentinos. Pero no era ese camino, y claramente fue como un manotazo delgado, a ver si en una operación de esa característica podía encontrar nuevamente un acompañamiento popular. Desde ya que eso no se dio, y fue exactamente lo contrario, y ahí fue una convocatoria de elecciones. Y este es un punto determinante. Esas convocatorias de elecciones ocurren previamente con toda la garantía que se dan a los propios militares con lo que se llamó una ley de autoamnistía, en virtud de la cual nunca, jamás, en ningún tiempo, podían ser investigados los militares por ninguno de los hechos que habían ocurrido en ese momento. Y eso fue casi un eje de la campaña de aquel momento. Una campaña donde, por un lado, la Unión Cívica Radical lo proponía el doctor Alfonsín y el partido justicialista el doctor Luder. Y fue el centro fundamental de esa campaña. Y ahí el candidato del radicalismo proponía no democracia para dos o tres años, sino democracia para siempre. Y que para eso había que terminar con la impunidad. Y eso no era acompañado, no coincidía con la posición del representante del partido justicialista que decía que eran ellos que no podían volver a modificarse y que era imposible investigar a aquellos que estaban entregando el poder en ese momento. De tal manera de que toda esa campaña fue muy fuerte, el doctor Alfonsín sostenía que era imposible pensar en democracia para siempre con lo que hubiese sido una claudicación ética de no investigar los derechos humanos violados anteriormente. Mucho más, con todo lo que había pasado con Argentina. Se llega a esa elección, el 30 de octubre de 1983. Y bueno, claramente, por un lado, le da una gran alegría porque le da nuevamente la posibilidad de decidir el futuro de los argentinos. Y finalmente triunfa en esa elección el doctor Alfonsín. Pero por apenas dos puntos, fueron algo así como 52 puntos contra 48, casi 49. Por lo tanto, había una parte importante de la sociedad que todavía no estaba convencida de lo que había pasado en Argentina y de que era lo que había que hacer. Incluso había muchísimas dudas después de ese triunfo si aquello que se había dicho en la campaña se podía cumplir. Aparte, había mucho desconocimiento, había gente que lo sabía. La Argentina se había convertido en una sociedad, de haber sido una sociedad abierta y solidaria, en una sociedad temerosa, desconfiada. Diariamente ocurrían episodios o ataques de grupos terroristas, o desaparición de personas, o un amigo o un familiar que no se sabía, ni nunca más se supo dónde había estado. Y todo eso había creado una situación realmente muy difícil en la Argentina. El doctor Alfonsín asume entonces el 10 de diciembre y era fundamental, ya en ese momento, tener que dejar en grano que lo que se había comprometido la campaña se iba a concretar. Y en los primeros cinco días de gobierno, de fines, lo que iban a ser finalmente todas las políticas en materia de marques de derechos humanos de recuperación definitiva de la democracia. El mismo ocurrió, reitero, entre el 10 y el 15 de diciembre, el cinco días. Primero, de cómo se infectó a la ley de Comité. Segundo, por un decreto ley se ordena el procesamiento de los cabecillas de los grupos guerrilleros que habían actuado en el país y de las juntas militares que habían actuado en el país también a partir de 1976. Ordena el procesamiento conforme al debido proceso, dando el derecho a la defensa. En tercer lugar, se creó una comisión que iba a estar integrada por hombres y mujeres prestigiosos, independientes del gobierno para que pueda llevar adelante una investigación en pocos meses y poder contar y explicarle a la sociedad argentina qué era lo que había ocurrido. Pero esa fue la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas, conocida como la de ellos. Justamente, un escritor, también, como Carmen González, también terminó presidiéndola. Bueno, yo tuve allí la responsabilidad de haber sido convocado por el doctor Alcuncín a los efectos de poner en marcha esa comisión. Él ya había tomado contacto con Ernesto Sábatos, con René Favaloro, con Magdalena Ruiz y Azú, con representantes de las principales religiones que había en ese momento, con el señor de Nevares, el rabino Marchandé, el obispo latinónico. Y mi tarea inicial era tomar contacto después que él haya hablado con cada uno de ellos. Yo en ese tiempo era un joven abogado de 30 años y de golpe era tomar contacto con personalidades que realmente en ese momento eran muy trascendentes en la sociedad argentina, pero que ya, por supuesto, habían conversado con el doctor Alcuncín y habían expresado su voluntad de hacerlo. Y así se conformó la comisión. Empezamos a funcionar. Y en el término de la tarea había que cumplirla seis meses, que finalmente fueron nueve meses. Y fue una tarea que consintió básicamente en remover la confianza, en empezar a tomar testimonios, empezar a lograr que la gente se anime, se animen los familiares, que ya venían a través de Madre de Plaza de Mayo y de Abuelas, llevando adelante una tarea enorme, extraordinariamente valiente, recorriendo las calles y las plazas de la República, pidiendo por la aparición de sus familiares, de sus hijos. Y eso fue tomar declaraciones a las personas que habían estado detenidas y después recuperaron la libertad, con lo cual se pudo ir reconstruyendo de a poco, después de muchísimas dificultades, mucha presión, muchos atentados que hubo en el propio ámbito de la comisión. Pero se pudo ir reconstruyendo paso por paso y fue una investigación que se llevó a cabo básicamente a partir de las distintas declaraciones que estuvimos tomando y pudimos comprobar que las personas se las deneían, se las torturaban y se las interrogaban en distintos lugares que después los denominamos centros grandestinos de detención. Y la investigación tenía las características de acuerdo al lugar en el que habían sido detenidos. Nosotros pudimos llegar a constatar 370 centros grandestinos de detención, pudimos identificar que estaban arriba de 1.500 represores y la durísima tarea de haber registrado testimonios de partes de familiares directos con todas sus respectivas denuncias 8700 personas desaparecidas que fue uno que recibió finalmente la conadera. La estructura de muerte de desaparición de personas de robo de bebé al día de hoy se sigue recuperando nietos en una tarea constante que hacen abuelas de Plaza de Mayo y a medida que se fue perdiendo el miedo en la Argentina hubo mucha gente que cada vez se fue animando más a hablar. Y ese informe terminó también tuvimos que llevar adelante exhumación de cuerpos ahí estaba viendo en algunas fotos de la Conadet aparece en alguna de esas terribles escenas que en cierta medida todo lo que de una y de otra manera fue una parte nos terminó cambiando en mucho nuestra manera de ver y nuestra manera de pensar en la vida y básicamente ese informe que se lo conoció con el nombre de Nunca Más que contiene prácticamente la transcripción de miles y miles de testimonios con absoluta prudeza con absoluta realidad donde describimos las inspecciones en cada uno de los centros clandestinos de detención ese informe tuvo dos efectos fundamentales uno fue lograr una condena moral del pueblo y de la sociedad argentina de mucha gente que no sabía que no creía muchos que no querían saber lo que había ocurrido en la Argentina y al haber tomado contacto con la realidad de lo que había ocurrido se fue generando esa verdadera condena moral no solo en el país sino en el mundo y después el otro efecto importantísimo que tuvo este informe de Nunca Más fue que significó la base que utilizó el fiscal un gran patriota de la democracia argentina como fue el doctor Julio César Estrasera que tomó sobre esos 8.700 casos que contienen y nunca más tomó 700 casos y trabajó intensamente sobre esos 700 casos para poder hacer una acusación fiscal siguiendo el debido proceso dando lugar al derecho de defensa a cada uno de los imputados de los acusados con aplicación de la ley representando perfectamente todo el proceso penal intervino la justicia federal por eso intervino el doctor Estrasera y jueces federales porque también dentro de esas modificaciones iniciales que se habían propuesto era una modificación al código militar entonces se le dio la alternativa primero a los propios militares con el consejo supremo que lleven adelante la investigación pero se tomó el descaudo que si no lo hacían si entraban en mora finalmente iba a actuar la justicia la justicia federal y así fue y así está esa página extraordinaria que cuenta finalmente que se ha visto incluso reflejado hace poco en una película que parcialmente tiene una gran virtud de traer un hecho tan trascendente y tan importante más allá de que haya algunas cosas que uno comparte o no comparte pero básicamente el hecho trascendente fue traído y fue mostrado la tarea realmente trascendente que hizo el doctor Estrasera que termina con una frase extraordinaria cuando que coincide con lo que fueron las bases de la recuperación de la democracia para siempre la base era saber toda la verdad y toda la verdad fue la conadep y aplicar la máxima justicia posible en una democracia que estaba dando los primeros pasos donde también hubo un porcentaje importante que no estuvo de acuerdo en investigar que no quisieron integrar la propia con la DEC y más allá de eso esto fue una verdadera gesta porque el entonces presidente el doctor Alfonsín tuvo la extraordinaria visión de saber que esto debía ser un logro de todo el pueblo argentino y así lo convocó y convocaba a todos más allá de partidos políticos y la realidad que la sociedad argentina superó las diferencias políticas y se encolumnó plenamente en este gran objetivo y en esta última gran gesta que a mi criterio estuvo el pueblo argentino y en esa presentación el fiscal Estrasera dijo buscamos en la Argentina la pacificación a través de los vidos y fracasamos este es el momento de encontrar la pacificación de los argentinos a través de la verdad y a través de la justicia y por eso es que le pide a los jueces señores jueces nunca más esa frase extraordinaria que es tomada justamente del informe de nunca más y que empieza a construir esta realidad y hoy la alternativa a construir 40 años en democracia la verdad que es un logro enorme por lo que había pasado y transitado la Argentina anteriormente pero todos todos sabemos que la democracia tiene esas deudas enormes pendientes de la democracia se esperan gobiernos honestos gobiernos sanos gobiernos aparentes de la democracia se espera educación de calidad se espera la alternativa de trabajo la alternativa del progreso y son las cosas que nos quedan pendientes como desafíos dentro de la democracia y creo que esa es la tarea que viene creo que la democracia argentina tiene hoy por hoy un riesgo enorme que es la falta de confianza donde últimamente es común ver que se vota más en contra de los que están en el gobierno con la expectativa de lo que queremos que pase en la Argentina son las cosas que hay que recuperar y el valor del diálogo uno a veces siente hablar de políticas de Estado pero no se entiende las políticas de Estado son aquellas que definen rumbos y que después puede ganar un partido u otro pero vamos hacia un lado determinado y esa es la alternativa de progresar últimamente se viene empezando siempre de cero y así no se llega jamás a ningún lado no se llega de cero no se llega de cero